¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me lavo las manos y entro en un bar Por fin tengo algo que celebrar Un humano menos con quien convivir Vuelvo para casa y me echo a dormir Y es que cuando me es frito Y es que cuando me es frito Saco mi machete y te dejo frito Y es que cuando me es frito Y es que cuando me es frito Saco mi machete y te dejo frito Y te dejo frito Y te dejo frito Ahora estás en lata ¡Como manito! Y es que cuando me es frito Y es que cuando me es frito Saco mi machete y te dejo frito Y te dejo frito Y te dejo frito Ahora estás en lata ¡Como manito!